Vamos a complacer, vamos a seguir complaciendo peticiones, oiga como suena Y arriba del en cuanto Emilio le puso su madre, en el día que nació Pero en la fe y no hay alma, de su padre luego Pero no olvida su tierra, de lenguaje a donde nació Para mejorar su vida Hacia el norte se marchó Trabajando y veo que fuera Emilio su vida mejor Ahora, el baribier Al pueblo donde nació De lenguaje a mis amores Tú que me viste nacer Y en tus calles polvoriendas Muchos me vieron crecer Muy largo se me hace el día Y a mi pueblo yo pueda volver Para disfrutar vacaciones Para disfrutar vacaciones Para disfrutar vacaciones Y a mi pueblo Emilio vino a Belén Le dijo Don Juan Francisco Ahora que ya es tiempo seco Para gozar de la feria Traigamos al roble cofaneco Traigamos al roble cofaneco Traigamos al roble cofaneco Te canté en la fortuna Te canté en la fortuna sin cuenta 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 Aquí en mi pueblo es un tesoro Pero no dejen de cantar Te canté en la fortuna sin cuenta Para mi la juta de amor Te canté en la fortuna sin cuenta Te canté en la fortuna sin cuenta Él nunca lo ha de olvidar Felicidades a su gente Y al alcalde municipal Con Brasil, con Juan Francisco Y para mí